¿Cuáles son los secretos del trazado? Salvo el turboncito que saca la recta apuesta, no son curvas de permanencia, es mucho de frenar, todo la prensa viene a frenar. La cabeza primero, clasificando bien adelante, la pista muy linda para el público, se ve muy bien y linda para manejar también. Es difícil hacer maniobras y bueno hay que correr con precaución porque la vía escape está muy cerca de la pista y hay que ir de menor a mayor para no cometer ningún error. Bueno, todavía no sabemos porque vamos a ir por primera vez, ya estuvimos viendo cámaras en un circuito bastante trabado, pero iremos viendo cómo se va dando el día viernes el entrenamiento y cómo nos vamos adaptando a la pista. Respecto a esta diferencia que hubo entre carrera y carrera, la cantidad de días del Mundial, muchos lo han visto como positivo y otros tal vez como negativo. ¿Vos cómo lo viste, el equipo? Tal vez hablaron también de los presupuestarios que fue bueno por ellos. Es malo a veces parar un poquito, veníamos de varias carreras seguidas y bueno, no es de todo malo. En lo personal, ni me perjudica, ni me beneficia. Esa es la realidad, el equipo siguió trabajando en el MAURAS, así que estamos con todo. El auto sabemos que está bien, el motor está bien y bueno, ahora a tratar de hacer una buena carrera en posa. Bueno, me vino muy bien esta carrera creo, en el MAURAS, me sirve para llegar mejor preparado, mucho tiempo y bueno, la verdad sirvió para trabajar, para preparar bien la segunda mitad del año. Es bueno por ahí tener un receso en mitad de año para preparar bien la segunda parte y también para que tanto la parte del equipo respecto al auto y el motorista puedan hacer un servicio general de todos los detalles que por ahí, al haber tanta carrera seguida, no se puede hacer durante el año. Yo creo positivo, más que nada por la situación del país hoy en día, está muy complicado reunir el presupuesto. Por ahí el parate hace que las primeras fechas hasta ahora estén muy juntas y las que vienen también van a estar muy juntas. Por ahí buscaría un parate más organizado, por ahí no tanto, sino tratar de hacer las fechas más, como un poquito más de tiempo si la economía sigue así. En años anteriores era mucho más fácil conseguir el presupuesto. Si la economía acompaña, creo que está perfecto como lo plantea la categoría. En el carrera fe, no se ha conseguido el resultado perfecto y se viene la mitad de la temporada. ¿Cómo se corrió aquí en el final? No, hay que llegar, hay que llegar. Venimos de abandonar las cuatro carreras, ganamos muy bien en el campeonato y los abandonos nos perjudicaron mucho. Así que vamos a buscar confiabilidad fundamentalmente, estar rápido en mi habitación. Y bueno, vamos a hacer una buena carrera en posada, después se viene el caballero, seguro que lo conozco mucho. Y ahí apostaremos ya a tratar de ganar decididamente. No, todavía hasta que no se entra al playoff hay que encontrar igual de cómo se viene corriendo, creo. Por más que venamos bien en los dos campeonatos, hay que sumar puntos, llegar. Ese fue el objetivo de principio de año. Y bueno, ir sumando sin arriesgar de más, sin comentar ningún error. Y después en el playoff veremos a ver qué mal es que elegir. Bueno, creo que es el mismo objetivo de que arrancamos a principio de año. La idea es tratar de entrar al playoff. No nos podemos quejar para nada de ser el primer año en la categoría. Venimos haciendo un muy buen año. Esperemos poder seguir así. Entendemos que carrera a carrera se van mejorando todos los equipos. Y nosotros también hacemos mucho trabajo para mejorar. Pero el objetivo principal sería mantenerse dentro de los 12. Gracias por ver el video.